Música De tu orgullo, me iré, aunque eres mi necesidad, me dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuaje de tu beso llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo, me hizo ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí